Hola que nada, los saluda Duxativa y bueno, más que nada decirles que un pervertido me ha entrevistado y está muy bueno Bueno, el amigo Héctor el Crack, que es un amigo español, me ha hecho una entrevista que está de la puta madre, está muy buena Se ha demorado muchísimas horas en editarla, así que por favor a todo el árbitro de Duxativa Tienen que irse al link en la descripción y ver el video y darle like, prácticamente ¿Por qué? Porque creo que soy el primer latino ahí, creo, no estoy muy seguro Y normalmente él hace cosas así españoles y bueno, pues hasta ahorita estamos con 500 likes A ver si llegamos a los más de 1000 o 2000, así que por favor, toda la gente que me ve, vamos al link que está en la descripción Y hay que reventarles con puro like, vean el video, se van a cagar de risa, no por algo hago este video para que lo vean Ok, ese es el primer aviso, un pervertido me ha entrevistado, vean, buenísimo, link en la descripción Segundo, el servidor de Battlefield 3 ya está abierto, se llama Cenor Gato, Cenor espacio gato Pueden sacarse la M, yo ahorita voy a salir con Kelly, voy a irme a comer, voy a grabar algo por la calle para los videos locos de Duxativa Y también se viene en una hora o cuando regrese rollo por la tarde con youtuberos Ahora a mí me tocó hablar de cochinadas Así que me despido, un abrazo, por favor, link en la descripción Vayan al canal de este señor, vean el video y darle like, vamos, vamos latinos, vamos, hay que demostrar que nosotros también somos muchos Me despido, un abrazo y nos vemos hasta la próxima, chau